¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Tenemos que de todas formas lo tenemos claro y que dentro de la situación en la cual todos sabemos en la que estamos no nos queda otra que resistir ahora mismo lo que nos pueda llover a modo de crítica porque al final son razonables desde la frustración que todos tenemos, nosotros los primeros y no estamos con nosotros mismos y dentro de esa resistencia que tenemos que tener tenemos que insistir y persistir en el intento. No dejar de intentarlo y puede ser lo último que haríamos. Así que bueno, dentro de esa frustración que podemos tener por los últimos partidos tenemos que entre los barrios pues vamos a volver a intentarlo e intentar sacar otra vez esa rabia contenida de que por fin jugando mejor o jugando peor, pues bueno, que al final caiga de nuestro lado la balanza ya que bueno, el equipo pues evidentemente todavía no tiene un partido en el que no merezca algo más. Imagino que le das muchas vueltas y que no hay además una respuesta concreta a lo que le pasa al diagnóstico del equipo, es decir, el equipo no tiene, no hay mal plantilla, no hay mal equipo, no juega especialmente mal. ¿Qué le pasa? Para que tenga oportunidades, no las tenga y os tosan un poquito y os vengáis abajo. Al final es una cuestión psicológica, está claro, que al final es que como seres humanos que somos y esto pasa en todas las categorías y no solamente aquí y solamente este grupo, sino que lo vemos todos los años, todas las temporadas en alguna, en primera, en segunda, en segunda vez. Bueno, es cuestión de confianza y seguridad, algo que teníamos al principio muy instaurado y bueno, y por los golpes que íbamos recibiendo y el ver el equipo de que de que hacía, merecía y no recibía premio, pues eso ha ido, bueno, pues percutiendo cada vez más esa confianza y seguridad. De ver que por mucho que hacíamos, por mucho que insistíamos, no llegaba la recompensa y eso, pues bueno, ha ido mermándonos a nivel individual a cada jugador, a esta desencadenar que sea de manera colectiva que tenemos que hacer en este momento. Pues bueno, desde la tranquilidad, que evidentemente muchas veces es difícil tener tranquilidad cuando ves que al final te halla por los resultados, pues saber que bueno, que al final somos los mismos y son los mismos jugadores que estaban al principio de pretemporada e incluso de temporada, pues y daban muy buenas sensaciones desde ese reconocimiento de que somos válidos, tenemos que ir paso a paso recuperando esa confianza, esa seguridad y bueno, y buscar ese punto de inflexión que por ejemplo la semana pasada yo pienso que estuvo en el palo de Antonio Sánchez en el 87, que seguro nos hubiese quitado muchas dudas, muchos miedos, muchos complejos que ahora mismo tenemos a nivel, como te digo, tanto individual como colectivo y nos hubiese hecho estar más sueltos de cara a este encuentro. No fue así, en lugar de ir al palo y ir para adentro, dio en el palo y fue para afuera y es lo que bueno, tenemos que seguir insistiendo, que esa situación se vuelva a repetir en cualquier partido, que al final pues bueno, caiga de nuestro lado y que eso nos haga pues soltarnos cada vez más. Quedan dos jornadas para terminar la primera vuelta, que son terminados dos jornadas que quedan para el parón de Navidad, imagino que son dos finales los que les queda ahora antes de plantear el parón para el equipo, imagino que el equipo necesita más ganar que jugar bien, ¿no? Ganar como sea, si se juega bien mejor, pero lo importante ahora imagino que para el equipo necesita una victoria, como decíais el otro día después del partido de Corines. Sí, nosotros no podemos basarnos en decir nueve de nueve o hay que buscar seis de seis y tenemos que ir día a día porque ahora mismo no estamos con esa autoestima alta como para pensar en que tenemos que conseguir nueve puntos antes de jugarlo o antes de que llegue. Y al final es lo que hablamos, ¿no? Que nos tenemos que centrar en el presente y desde la practicidad, cuando tú pierdes confianza y seguridad en lo que haces y ves que no tienes esta autoestima reforzada, lo que tienes que ir ganándola desde la practicidad de lo sencillo. Por lo tanto, como tú dices, pues al final también lo que buscamos en Conil, de cierta manera simplificar un poco más las cosas, ser más práctico, jugar mucho tiempo, insistir mucho tiempo en campo rival, que a veces, bueno, también desde esa inseguridad nos crea también confusión y somos excesivamente directos, no tenemos el criterio necesario en algunas ocasiones para tener más tranquilidad y tener un poco más de orden en ataque, que al final va influyendo en eso, ¿no? La precipitación, el exceso de ganas, el exceso de querer buscar la portería rival con demasiadas prisas, pero es lo que te digo, ¿no? Al final tenemos que buscar esa practicidad, simplificar las cosas sin perder la identidad y intentar, pues, eso de que nuevamente, pues, las mayores ocasiones que hagan de nuestro lado y que en este caso, pues, cambie lo que, lo que de momento, pues, nos está castigando en demasía, que es el acierto, en nuestro caso, pues, nos está costando mucho aprovechar todas esas ocasiones que generamos y por contra del rival, pues, está aprovechando casi al 100% o casi en su totalidad las pocas que le dejamos que nos genere. Los barrios, ¿qué partido espera allí? Porque es un partido muy distinto al de Conil. Sí, además sabemos que es un rival de los que están más fuertes del grupo, un rival que mezcla, bueno, pues, un gran, grado de gente con ambición y con juventud, además con bastante intensidad, pero también así su entrador se la imprime, Keiko, y bueno, sabemos que nuevamente va a ser un partido complicado, pero igual que era el Conil, porque en su territorio siempre es difícil, porque no podíamos confiar ante Antonio aunque viniera en último, etcétera, etcétera. Para nosotros ahora mismo los peores enemigos somos nosotros mismos, tenemos que superar esa barrera mental que tenemos y a partir de ahí, evidentemente, el rival también nos va a poner las cosas difíciles, pero no solamente los barrios, sino cualquiera que venga ahora mismo nos lo va a poner difícil. Entiendo que será muy importante controlar la ansiedad, decirle a la gente, no queráis ganar el partido en el minuto uno, que a veces da esa impresión que si quiere, que va el futbolista muy acelerado, queriendo hacer las cosas tan bien, y luego al final se va precificando, ¿no? Sí, más que nada son los golpes, el ver que no abres la lata, porque el equipo está claro de que intentamos ser el mismo del 1 al 90, esa es la intención, de que el equipo no decaiga desde que empieza el partido hasta que termina, pero es verdad que bueno, que los últimos partidos pues el ver que unas veces porque no terminamos de concretar en las ocasiones de gol y otras veces porque en la primera que te llegan te empatan o se ponen por delante, pues es verdad que le está costando encajar esos golpes, y que otras veces pues sí ha sido fuerte anímicamente. Así que está claro de que tenemos que intentar controlar esas emociones, pero no solo desde el principio, sino también desde el momento en el que estamos generando y no llega el gol, y también desde la situación en la cual, bueno, pues cualquier acción del rival pueda terminar en un palo hacia nosotros, no tenemos que controlar todas esas situaciones y saber que, bueno, tenemos que seguir con él la misma línea que venimos marcando desde que salimos a jugar el partido y no ir cambiando esos aspectos emocionales. El amigo del Antoniano, quería preguntarte la reclamación que hace sobre el tema del protocolo COVID, que lo ha cumplido el Antoniano. Sí, yo me he entrado personalmente esta mañana, y de hecho te digo que no tenemos claro que en ese tema no vamos a entrar porque no es una ría patente, no sabemos qué va a pasar y sería una distracción para nosotros pensar ahora en esos puntos o esa situación burocrática, supongo que es una decisión del club, y que está en manos del club, del departamento jurídico en este caso sí que es el que le tocará, y nosotros ya hemos comunicado a la plantilla de que tenemos que centrarnos principalmente en los barrios, porque es lo que ahora mismo depende y podemos controlar. ¿Y para qué es lo que tú prefieres, los puntos, ganarlos en el campo? Evidentemente me hubiese gustado ganarlos directamente en el campo y no tener que estar hablando de hecho, eso no hay dudas. ¿Y todo es disponible? Te voy a preguntar si todo es disponible. Sí, a día de hoy sí, excepto la paja de palillos y ya lo sabemos todos. Se está haciendo mucho hincapié en el balón parado, porque es verdad que el equipo el otro día, es un error también táctica denta, balón parado del equipo, porque Cuenca, yo en directo por ejemplo no me fijé muy bien, pero luego en el resumen se ve como Cuenca está solo, libre de marcas y remata prácticamente a placer, el gol del GQ Deportivo también llega a balón parado, y luego el equipo tiene muy buenos cabezadores, también los centrales, etc., pero el otro día sí que es verdad que marca balón parado en un corner en corto, pero le está costando marcar a balón parado a un equipo que tiene buenos rematadores y buenos lanzadores y le están haciendo mucho daño también a balón parado. Al final es lo mismo que estamos hablando antes, Luis, al final el tema es terminar confiando en nuestro potencial y somos conscientes de ello y de manera constante cada semana insistimos en eso y a veces ya dudamos si estamos agobiando en ese tema, nosotros me refiero desde el cuerpo técnico en recalcar, en trabajar, en cambiar las acciones a balón parado. Es cierto que el otro día nos hace un gol en Conil de balón parado, es cierto que era de las opciones en esos tipos de campos, las armas principales es acciones a balón parado o aprovechar un fallo de rival, pero hasta ese momento habían sacado yo también tres o cuatro saques de esquina y habíamos sido súper solvente, súper solvente. Habíamos sido expeditivos, no habían tenido acción ninguna y bueno, y al final el corner que era más evitable, que fue un error de despeje, parece que atraemos esa negatividad ya por ese regalo. Y es verdad que bueno, que al final nos hace un nuevo gol en acción a balón parado, pero igualmente antes estábamos defendiéndolo de maravilla, que es un despiste en una marca individual, sí, que hoy ha fallado un jugador, mañana se puede despistar otro, pero hacemos hincapié constantemente en la concentración, en la tensión, en estar con las marcas definidas, pero bueno, igualmente en ataque, también se hablaba de que no hacíamos peligro, otro día llegó un acción a balón parado de estrategia, y al final es eso, es terminar de coger confianza, de coger dinámica, igual que tenemos ahora negativa y nos afecta en todos los ámbitos, pues intentar cambiarla y al final pues todo irá volviéndose positivo en todos los ámbitos. Una última pregunta por mi parte, ¿va a jugar Bello el domingo? ¿Perdón? ¿Va a jugar Bello el domingo? Pues depende de cómo llegue al partido del domingo. Lo digo por la lesión que tiene, que se ha ampliado. A ver, vamos a explicar el tema de Bello, porque a lo mejor crea confusión. Bello lleva con molestia desde pretemporada, prácticamente desde el primer partido ante Puente Genil. En una primera diagnóstico nos dijeron que no tenía nada, simplemente era una de medianoxión que podía trabajar sin ningún tipo de problema. Dentro de ese diagnóstico médico, pues el equipo de fisioterapeuta y cuerpo técnico puede trabajar sabiendo de que ese jugador va a tener ciertas molestias, a veces más, a veces menos, porque un diagnóstico, según los médicos que lo tratan, tarda bastante en curarse. Pero solamente va a tener días mejores, días peores, pero no le va a impedir jugar, ni le va a impedir tener un buen rendimiento. Ha ido pasando el tiempo, no terminaba de irse esa leve molestia, y bueno, ya ha habido otra prueba en otro, creo que fue en Sevilla, y entonces cuando le diagnostican que sí tiene una rotura parcial del ligamento cruzado posterior, la cual también nos dicen que no, de momento, no le evita poder competir y poder tener un óptimo rendimiento, siempre y cuando él se encuentre bien esa semana. Es verdad que Bello, lo estamos cuidando mucho, estamos intentando de que haya sesiones de recuperación antes del partido, incluso los viernes no está haciendo ningún trabajo en campo para quitarle ese posible desgaste que le vaya a mermar, pero también corremos riesgo de que haya semanas que estén mejor o peor. Al final nos basamos en sus sensaciones, porque para nosotros es un jugador determinante arriba, con experiencia y también nos encontramos una situación en la cual no tenemos quizás ese estado anímico o de forma arriba que otro jugador lo pueda suplir. Para nosotros Bello, está claro que tenemos en cuenta, pero el día del Conil, bueno, la primera parte de Bello fue bastante buena y no podemos no llevarnos con los resultados, porque esa gama puede decir que Bello puede que esté jugando lesionado. Está jugando con una posible, digamos, lesión, a futuro que puede acarrearle tener que parar, pero el día de hoy, cuando juegas porque esa semana ha entrado con el grupo con normalidad y está óptimo para competir.